Karen, perdón, Karen todavía te veo con tus cartas ahí silentes, esas cartas todavía no hablan. ¿Qué pasa si las damos vuelta? Pero saca tres cartas, ¿qué quieres preguntar? Ah, ¿puedo hacerlo yo? Sí, por supuesto. Quiero preguntar, ¿puedo preguntar cosas personales también? Por supuesto, por el mismo precio. La gente va a decir, ¿qué me importa a mí lo que quiero saber de la selección? Yo creo que la gente sí importa. Sí. Ya, pero déjame hacer primero una pregunta de la selección. Me parece. Ya, quiero preguntar si la selección pasa finalmente a la fase, deja la fase de grupo y pasa a octava final. Con mi mano izquierda, pásame tres cartas. Con mi mano izquierda, tres cartas. Ahí va la primera, segunda y esta de afuera va a ser la otra. Ya. La primera carta nos muestra la rueda de la fortuna que vendría siendo la rueda kármica. Muchas situaciones por superar, mucho trabajo interior que hacer. O sea, estaríamos hablando de una replanteación, jugadores nuevos en la cancha. Así que, sorpresas. Ya. El emperador nos muestra dominio absoluto, todo en sus manos, la capacidad de hacer lo que quiera. Y por supuesto, rematando con el mundo que es la mejor carta al tarot. Absolutamente, yo me la juego que Chile sí pasa octavo final. ¡Vamos! Vamos con eso, me gustó. Tengo una segunda pregunta. Vamos. Esta es extra futbolística. Ah, ya, perfecto. ¿Pueden pener? ¿Pener? ¡Mira! Viene en relación a mi pregunta. Viene en relación a mi pregunta. Se nos puso despioso en el chiquillo. Sí. No, no era pener, era... Pueden poner en el que sé, por favor, la pregunta que voy a hacer. Porque es una pregunta que creo interpreta a muchas...